Los extremos que si bien se recogían un poco eran capaces de crear peligro, esa fue la idea. Ustedes saben lo que es, no me hagan hablar de más. Cuando llegue el momento voy a contestar a quien... Pero es muy clarito, es muy clarito lo de los rótulos. Hay entrenadores que son ofensivos, hay entrenadores que no lo son, hay entrenadores que son ratones, me tienen podrido con eso. Pero podrido me tienen. No se los voy a admitir más, los voy a desenmascarar. ¿Está claro? Don Sergio, volviendo de acá a Radio Agricultura de Chile, pero usted habla del medio en general en Sudamérica, en Perú especialmente... En todos lados, existen en todos los países. Es muy fácil poner rótulos, es muy fácil. Hay que ser pragmático, hacer lo mejor que uno puede hacer para la federación que lo contrata, para el equipo que lo contrata, desenvolverse con el material que tiene, sacarlo adelante, dar lucha, dar batalla, y no hacerse golear al divino botón. Es muy fácil cuando se tienen los jugadores de la jerarquía que se tienen, decir yo soy ofensivo. Estoy cansado de eso. Basta ya. Empecemos a ver el fútbol en otra dimensión, analizarlo de otra manera. Bueno, gracias, ya hablé demasiado. Don Sergio, para acá, para Chile, para Canal 13. Disculpe que lo llegue, no, al tema de Chile, pero usted es un muy conocido nuestro, fue campeón con la U en un gran campeonato, y recién lo escuché decir que... Ratoneando fui campeón con la U. No, a mí me parece que no, ¿a usted le parece que sí? Ustedes han puesto los rótulos. No, a mí me parece que ganó muy bien. Pero gané un campeonato increíble. Sí. Contra todo gané un campeonato ahí. Es verdad, es verdad. Nadie se lo desconoce. Saben bien que cuando digo contra todo, estoy diciendo contra todo. Tranquilo, Don Sergio, no se malteren si nadie se lo desconoce, y es muy claro el campeonato que ganó con la U. Lo que le pregunto es lo siguiente, con el mismo énfasis que está planteando. Dijo recién que Chile era el equipo que tenía el mejor fútbol asociado hasta el momento, y todo eso. Hay una corriente muy fuerte que corren los hinchas y en el medio chileno que dice que puede ser esta la gran oportunidad de ganar por primera en la Copa América. Usted como conocedor del medio, ¿le parece que Chile está para ser campeón? Si yo conozco, no sé nada. No sé. El fútbol tiene su sorpresa. Argentina se acaba de armar de una manera... Salió del paso con una victoria como la de ayer y ahora va a ser muy bravo. No sé lo que puede... Yo creo que Brasil y Paraguay si ganan mañana también van a ser candidatos. Entonces ya Uruguay si gana también es candidato. Entonces ya tenemos de vuelta los cinco de siempre. Y también en esto voy a hacer un toquecito, ¿no? Voy a hacer un toquecito. Ya empezó la hora también... Ya empezó la hora también de que las cosas sean más parejas a nivel de arbitrajes. Que sean más parejitas. Ya llegó la hora. Vamos a empezar a pelear también en ese terreno, a no callarnos más la boca. Porque yo creo que Carmona hoy no merecía la expulsión. Y sí, Bocerio. Y eso cambia el resultado del partido. Profesor Margariano. Profesor Margariano. Más o menos hemos entendido eso de los rótulos. Pero quisiera saber cuál es su opinión del arbitraje del señor Fagundes de Brasil. Lo acabo de decir. Lo acabo de decir. La primera amarilla a Corzo es para reírse. Ni Fagundes fue. Ni Fagundes fue. ¿De qué estamos hablando? Pero. Hasta ahora sí son las cosas. Vamos a empezar a pelear. Quieren pelear, vamos a darle pelear. Dos últimas preguntas. Profesor Macarián. Eugenio Baena, Radio Caracol de Colombia. Está pensando ya en los cuartos. Yo sé que Perú y usted está pensando...